La emoción de Risto Umegide y Edurne tras una actuación de Gaat Talant Johnny Ramos conmovió a todos los presentes con una canción de piano dedicada a su padre, que falleció hace tiempo. Gaat Talant ha vuelto a emocionar a su audiencia. Una vez más, las fantásticas actuaciones que se pudieron presenciar durante la última semifinal del programa no dejaron indiferente a nadie. Sin embargo, hubo una muy especial que tocó muy de lleno a todos los miembros del jurado, dejándolos al borde del llanto. Se trataba de Johnny Ramos, que deleitó al público y a los jueces con una canción compuesta por el mismo que acompañó con una melodía de piano. El tema, dedicado a su padre fallecido, tocó la fibra de más de uno, alzando a los espectadores en una gran ovación al final de la actuación. Todos los miembros del jurado se mostraron impresionados ante la intervención de Ramos y se deshicieron en halagos que conmovían aún más al cantante. En especial. Edurne casi no pudo contener las lágrimas y reconoció que él solo le había parecido precioso, ha sido una manera de arriesgar y de aprovechar tu oportunidad, felicitaba la cantante, que se mostraba muy contenta de la vuelta del concursante gracias a la repesca del programa. La sorprendente reacción de Ristow. Pero no fue Edurne la única miembro del jurado que no pudo contener la emoción. El hueso más duro de Roer, Ristow Mejide, también dedicó unas muy buenas palabras a Johnny Ramos, que calaron profundamente en él y en su madre, que observaba desde el público. Mira, no sé dónde está tu padre, pero esté donde esté, yo creo que estará muy contento de ver a su hijo. Estará muy orgulloso de ver lo que has hecho esta noche, comentaba el juez. Por su parte, Eva H. y Jorge Javier Vázquez también se mostraron satisfechos con el nueva oportunidad que se dio a Johnny Ramos después de haber sido eliminado en galas anteriores. Una noche que, sin duda, quedará para el recuerdo de todos los implicados.